Sporting Cristal viene preparándose para el inicio del torneo de apertura. Los rimenses en la primera fecha se enfrentarán al UTC. El técnico Daniel Amet habló sobre los entrenamientos que vienen realizando como antesala del partido. Además, Amet no dejó de mencionar los errores cometidos por el equipo rimense durante la Copa Inca. Nosotros, bueno, en el análisis que hemos hecho, más allá de que era un proceso que se iniciaba y en principio la idea es como que va calzando de a poco y se mantiene de a poco, quizás en líneas generales el tema de la detenida en contra fue un tema que le hemos propiciado más. Ahí hemos tenido deficiencias. De otro lado, el estratega habló sobre el jugador Marcos Delgado, quien estaría en la posibilidad de alejarse del equipo para jugar en otro club, ya que en agosto se abre el libro de pases y pueden incorporar refuerzos para el torneo clausura. Todos son tenidos en cuenta, porque forman parte del plantel y también el tema personal es lo que también pesa. Quizás un jugador, ahí no puede tener en cuenta un jugador que humanamente afecta al plantel o tenga acciones o una predisposición que nos quede de acuerdo para formar parte. En este caso, tenemos un grupo de excelentes personas que están todos comprometidos y que cada entrenamiento lo hacen al máximo. Cabe mencionar que el enfrentamiento con el UTC se llevará a cabo este lunes 9 de junio a las 4 de la tarde en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. ¡Gracias!